Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Vamos a analizar lo que ha sido, por cierto, muchas gracias por ser ya más de 1.004.000 suscriptores. Estamos volando, amigos de Mundo Maldini. Hace, nada, dos días celebrábamos el millón de suscriptores. Ya estamos en 1.004.000. Así que vamos hacia los dos millones, ¿eh? Gracias a todos vosotros, amigos de Mundo Maldini. Por cierto, mañana a las seis, en directo, arrancamos con las transmisiones en directo, gracias al acuerdo con la Liga, de la Champions League de Asia. Vamos a ver el equipo de Alitijat. Vamos a ver a Karim Benzema mañana, en ese partido en directo, desde las seis, mañana lunes, ante uno de los grandes equipos de Uzbekistán. Así que vamos a ver ese partido mañana, pero vamos a analizar ahora lo que es este triunfo del Real Madrid 2-1 ante la Real Sociedad. Yo he dedicado la miniatura a Fede Valverde. Creo que es el jugador que al final ha cambiado el partido, ha mejorado mucho en la segunda parte, ha marcado un golazo con ese disparo con el interior, tras el pase atrás de Fran García, que no ha hecho un buen partido defensivamente, pero sí ofensivamente. Así que ha dado los dos goles, de hecho, es Fran García. Así que el primero a Valverde, el segundo a José Lu, el Madrid ha acabado remontando el partido. Ha habido, la verdad, una primera parte que ha sido, para mí, bastante superior en la Real Sociedad durante muchos tramos y una auténtica exhibición de este hombre de Cubo. Cubo ha hecho un primer tiempo absolutamente formidable. Quiero analizar todo eso, quiero analizar algunos detalles de Kroos, su posición con Chuameni, lo que ha hecho la Real Sociedad, que me ha gustado bastante la primera parte, menos la segunda. Si el triunfo del Madrid es justo, bueno, un montón de cosas que vamos a analizar ya. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini. Ya digo que el primer tiempo de Cuba ha sido sensacional, absolutamente sensacional. Ha dado el pase del gol, ha marcado un gran gol anulado, bien anulado, porque era un fuera de juego claro de Yarzabal, pero la jugada es magnífica. Ha vuelto loco, la verdad, que ha vuelto loco a Fran García. Por eso digo que defensivamente tenía un problema serio Fran García y no lo ha sabido resolverlo. Lo que pasa es que al final el partido ha sido, ha marcado la diferencia claramente Fran García con esos dos pases de gol. Aunque para mí, sinceramente, el jugador más importante ha sido Fede Valverde. Quiero hablar de muchas cosas. Aquí tenemos a Barrenechea, cantando el gol tras el servicio de Cuba. Por cierto, gran partido de Kepa en la portería del Real Madrid. Gran partido de Kepa que ha sido fundamental para el triunfo del Real Madrid. Hoy Kepa ha hecho un partidazo. Vamos a analizar un montón de cosas, amigos de Mundo Maldini. Aquí tenemos ya mismo, estáis viendo aquí ya, el once del Real Madrid con Kepa en la portería, con Carvajal, Rüdiger, Álava y Fran García en defensa, Choameni, Kroos y Valverde, Bellingham, Rodrigo y José Lu. Lo que pasa es que a mí Choameni no me ha gustado nada, por cierto, en el partido. Ni defensiva ni ofensivamente. Y al final ha sido Kroos el que ha venido permanentemente al pivote. De hecho, luego en la segunda parte le ha cambiado. Ha acabado jugando Kroos claramente de pivote con los cambios, cuando el Madrid ya ganaba 2-1 y ha acabado colocando a Bellingham de segundo punta al lado de Rodrigo. Y luego ha entrado Modric, ha entrado también Kamavinga para mejorar bastante. Yo creo que el medio campo hoy Choameni ha hecho un partido para mí bastante flojo, sinceramente bastante flojo. Y la Real Sociedad, vamos a ver el once, ha salido así, con Ramiro en la portería, con Traoré, Zubeldi, Alenormann y Tirney, con Miquel Merino, Martín Zubimendi, bueno, Zubimendi un poquito más atrás, Brais Méndez, que ha jugado muy bien, la verdad, Brais Méndez, bueno, momentos en los que Miquel Merino jugaba en la izquierda, Brais Méndez en la derecha, para ser exactos, ha sido más así, la verdad. Y luego Kubo, Barrenechea y Oyarzabal. Me ha gustado bastante la primera parte de la Real Sociedad, bastante. Creo que ha sido superior al Real Madrid, ha tenido mucho manejo de balón, ya no solo manejo, sino buen manejo de balón, la Real Sociedad, en la primera parte, ha tenido grandes fases de dominio. Yo creo que el Madrid necesitaba otro centrocampista más, y de hecho ha habido momentos en los que Rodrigo ha bajado muchos metros para ayudar al centro del campo, porque se ha comido el centro del campo la Real en muchos momentos. De hecho, los primeros 15 o 20 minutos están cerca de ser incluso hasta un baño de la Real Sociedad en el Bernabéu al Madrid. Dominio total, llegadas con peligro, el gol, una segunda jugada que es el gol, a un lado, insisto, viene a un lado por el fuera de juego de Oyarzabal, que se agacha, yo creo que incluso hasta le toca la pelota, por cierto. Ahora vamos a hablar de Carvajal, pero ya digo, este emparejamiento ha sido bastante desigual en favor de Kubo, aunque en la segunda parte ya ha bajado mucho el nivel la Real. Este es el gol de Barrenechea, que pasa una primera parada, pero luego ya no puede con el rechace. Y vemos en el suelo aquí a Carvajal, en esta jugada está en el suelo, pero ha hecho un auténtico partidazo Carvajal. El Madrid, que es un equipo sin extremos, evidentemente es un equipo sin extremos, en la primera parte ha llegado poco al ataque. Por cierto, no quiero dejar de comentar, Judd Bellingham ha elegido jugador del mes de agosto con todos los honores. Hoy no ha podido marcar, ya os digo que no vamos a... Es evidente que Judd Bellingham no puede marcar en todos los partidos. Yo creo que si acaba una cifra de 20-25 goles será una cifra espectacular para Judd Bellingham. No va a ser fácil que acabe en esa cifra, en cualquier caso Judd Bellingham. Pero os estaba hablando de Carvajal, que para mí ha hecho un partidazo llegando por la banda derecha, permanentemente por la banda, percutiendo y siendo el extremo que el Madrid necesita y no tiene, lógicamente. Porque el Madrid, con el dibujo que tiene, renuncia a los extremos. Para eso es muy importante que Carvajal llegue por la banda derecha y que Fran García llegue por la banda izquierda como ha llegado. Es curioso porque Fran García ha dado los dos pases de gol, pero Carvajal por la banda derecha ha sido un puñal permanente para la Real Sociedad. Aquí está el momento del gol de Barrenechea. Y ya digo, primera parte fantástica, muy bien Miquel Merino. Fantástico Miquel Merino en esa primera parte. Y luego ya, es verdad que en la segunda parte el Madrid mejora, también marca muy pronto. Juega de Fran García, el disparo con el interior al palo, golazo de Fede Valverde, fantástico. Porque la potencia que le da a Fede Valverde con ese disparo de interior ha sido espectacular. Y ya en la segunda parte marca tan pronto el Real Madrid que la Real Sociedad se viene abajo. Hay una cosa del Madrid que sí me gustaría comentar. Ahora voy a comentar más cosas, por supuesto. Y es que, mientras vemos a Chua Meni, que ya digo que no me ha gustado nada su partido, en la segunda parte, con empate a uno, el Madrid ha habido muchos momentos, mientras vemos aquí la imagen del gol de Fede Valverde, ha habido muchos momentos en los que no le ha importado que la Real Sociedad siguiera dominando. Ha dejado que la Real dominara porque el Madrid es un equipo que sabe que a la contra tiene mucho peligro. Y eso que no está Vinicius. Pero aún así, con la velocidad de Rodrigo, con el ida y vuelta de Bellingham, con Valverde, que cuando tiene espacio para correr es todavía mucho más feliz futbolísticamente, ahí, en ese ida y vuelta, el Madrid sabía que podía hacer daño. Y lo acababa haciendo. Es verdad que la Real ha tenido un dominio, pero ya un dominio con menos sensación de peligro. Por cierto, en la Real, que ha jugado un muy buen partido, primera parte mejor que la segunda, Lenormand ha cometido demasiados errores. Y eso sí que le ha costado. Aquí tenemos a Carvajal, que es uno de los hombres del partido, sin ningún lugar a dudas. Pero os decía que... Aquí tenemos a Fran García, con sus dos pases de gol, también magníficos. Que en la segunda parte, el Madrid acaba haciendo el segundo gol y yo creo que, una vez más, Ancelotti acierta con los cambios. Meta Camavinga, que yo creo que hoy, en esa primera parte, en la que el Madrid estaba siendo dominado, hubiera hecho mucha falta. Sinceramente hubiera hecho mucha falta, porque al final, como Kroos venía muy atrás a recibir y le faltaba un centrocampista Real Madrid, la Real manejaba la pelota. Es verdad que en zona de tres cuartos, con bastante facilidad, con bastante facilidad. Y yo creo que eso con Camavinga se hubiera resuelto. Por cierto, gol de Joselu, que necesita goles de este tipo. El Madrid acaba resolviendo el partido con un gol de Joselu. Él es delantero centro, le ha puesto un caramelo a Fran García, que era gol o gol. Realmente, un jugador que por arriba, ya sabemos que es casi, casi infalible. Es un futbolista que su gran condición evidentemente es el juego aéreo y le han puesto una pelota que no podía fallar y no ha fallado evidentemente Joselu para ese 2-1. El partido de Jude Bellingham, ya que tenemos aquí la foto, pues hoy no ha sido brillante. De hecho, ha disparado, yo creo que una vez a puerta en todo el partido, ya en la segunda parte, y no ha sido con la brillanteza. Ha metido algún pase interior, ha intentado participar mucho. Luego ya ha jugado, ya digo, cuando han entrado Kroos, cuando el centro del campo ha sido Kroos, Valverde, Camavinga y Modric, es decir, con Camavinga más Modric que han entrado en el equipo, ha jugado de segundo punta al lado de Joselu, le ha adelantado un poquito más al área. Lógicamente es un futbolista que lo está jugando todo y el desgaste físico es importante. Hoy no ha hecho ni mucho menos su mejor partido. Aquí está el gol de Barrenechea. El partido para mí ha sido de este hombre de Fede Valverde. Él ha tirado del equipo, ha creado ocasiones, se ha ido a veces por dentro y no solo en la banda derecha y creo que ha levantado a un Real Madrid que necesitaba mejorar mucho físicamente. En la segunda parte lo ha hecho y yo creo incluso que ha terminado físicamente mejor que la Real Sociedad. Bueno, ya tenemos un campeonato con el Madrid primero como ha ganado todos los partidos, con apuros varios de ellos porque ganó con apuros, lógicamente, con muchos apuros. Ganó al Getafe en el último instante, ganó con apuros también, por supuesto, en Vigo con ese gol de Jude Bellingham y hoy ha vuelto a ganar con apuros pero mejorando mucho en la segunda parte. El Barça solo ha perdido dos puntos del empate el primer día en Getafe, así que yo creo que vamos a tener el mano a mano que todos esperábamos y que yo creo que va a haber otra vez otra temporada. Real Madrid-Barça, Barça-Real Madrid. Mañana mucho más, amigos de Mundo Maldini, el directo del partido de la Champions League de Asia y luego ya vais a tener el primer vídeo ya que vuelve la Champions con los pronósticos de los partidos del martes de la Champions. Un abrazo, amigos de Mundo Maldini. Chao, 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 chao. Chao, chao. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.